Los migrantes saben que es un recorrido peligroso, que en el desierto de Arizona las temperaturas son extremas y que pueden morir en el intento, pero muchos asumen el riesgo. No vuelvo a venir. La verdad sí es muy difícil, porque se topa uno, no se imagina con serpientes. Esto no fue lo más difícil para este migrante guatemalteco. La travesía se complicó cuando dos de sus compañeros se sintieron mal, perdieron el conocimiento y tuvieron que dejarlos en el camino. En el momento que regresamos de traer el agua, Jesús ya no respiraba, ya había perdido el pulso. El cuerpo del migrante fue hallado días después por uno de los grupos que rescata y recupera inmigrantes. En Arizona, varias organizaciones trabajan en esta labor, entre ellos Águilas del Desierto, SOS, Capellanes del Desierto y Armadillos Azules. Piensen dos veces para cruzar, porque desgraciadamente es muy caliente y las personas mueren en el desierto. Águilas del Desierto tiene brigadas de 25 personas, se les une Capellanes con 15 voluntarios. Estos grupos han logrado el hallazgo de 14 cuerpos este año y el rescate de por lo menos 100 migrantes con vida. Según su líder, Eli Ortiz, entran al desierto cada semana, su temporada más ocupada es en verano y se apoyan en los equipos de rescate de la patrulla fronteriza. Son lugares ya más exactos, pues tenemos que hablarles a las autoridades, ya sea a la patrulla fronteriza, para que ellos puedan ir a buscarlos. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.